Vamos con otro tema, con alias Bebacho, quien finalmente cayó. Se trata de uno de los delincuentes más peligrosos de Lima y quien fue detenido tras tres meses de seguimiento policial, que en segundos panorama muestra en exclusiva. El nombre real de Bebacho es Félix Antonio Grandes Lébano. Tiene dos víctimas mortales en su haber y más de 21 denuncias policiales en su contra. Fue capturado en una mega operación policial en la que Julio Chiquiutaipe y Juan Carlos Vera de Panorama participaron en exclusiva. Se graba, disfruta y exhibe el dinero ganado producto de un nuevo robo. En su pecho, el tatuaje de Bebacho, el terror de Barrios Altos. Bebacho todo el mundo lo conoce. ¿Quién es? Pues es un muchacho que para acá. Y sale ese chico también. Ha matado, ha salido, se ha escapado. En imágenes resalta el parche que aún lleva en la pierna izquierda. Fue un balazo de entrada y salida. Intentaron matarlo. Ni se inmuta. ¿Por qué te quieren matar? Me robaron mi moto. Yo también quería hacer problemas. Me dejaron comprar la vuelta. También se toman la muerte de Nazaret. Es chulo. No. 21 denuncias, 10 en flagrancia, robo agravado, atropello subsecuente de muerte, tenencia ilegal de armas y lesiones a su propio entorno familiar. Describen a este criminal, cuya suerte llegó a su fin esta semana. Tras más de tres meses de seguimiento, agentes de la división de secuestros logran capturar a Félix Antonio Grandes Lébano, conocido en Barrios Altos, como Bebacho. Ahí está, frente a nosotros, alias Bebacho, detenido. No tengo nada que hablar. ¿Y por qué no has detenido? Nazaret, la niña que murió que arrastraste, se está en el video. ¿Tú sabes ese problema? ¿Tú sabes ese problema? Todas las denuncias que tienes, 16 denuncias. ¿Ah? No juzgues a nadie si no sabe. ¿Y quién te soltó? ¿Qué le dices a esa señora que perdió su hija? ¿Qué le dices? Mira fijamente a la cámara. Intenta en vano amedrentarnos. Mira, no me tiras a donde, ¿qué es eso? Es el llanto fingido de este sujeto. Fue detenido con droga y un revólver calibre 38. Estas incisiones de tiros, asaltos, robos. Junto a Bebacho, dos delincuentes más detenidos en Barrios Altos esta semana. Están sujetos conocidos como el ruso, que los han agarrado asaltando a una pareja de turistas, este sujeto conocido como Tarántula. Según la policía, dos peligrosos delincuentes de aquí de Barrios Altos. Miembros de la banda, según la policía, de Bebacho. Imágenes exclusivas del goce de este delincuente. Impune hasta hoy. Todos los detalles de la captura, delitos y víctimas de este peligroso criminal conocido como Bebacho. Y los miembros de su banda, solo aquí, en Panorama. Ahí está el sujeto conocido como Bebacho. El mismo que arrastró a la joven Elizabeth Sedano y acabó con su vida. Panorama lo tuvo. 20 de mayo del año pasado. Son imágenes de los últimos segundos con vida de la joven Elizabeth Sedano. Elizabeth camina esperando un taxi. De pronto es embestida por la mototaxi conducida por Bebacho. Fue arrollada y arrastrada por este criminal. Elizabeth Sedano cuando salió de una fiesta en Barrios Altos, en Girón, con Chucos. El año 2018 fue arrastrado por este sujeto cuando conducía un motocar. Y la arrastró varios metros y falleció después de 10 días. Una joven cuyo futuro fue truncado de la manera más violenta por alias Bebacho. Pese a lo explícito del video, a los testigos y a la serie de evidencias en su contra, Bebacho la libró y volvió a la calle. Lo llevaban nuevamente expulsado y se reía, se reía como desafiando, como diciendo yo ahorita salgo otra vez. Y yo diciendo creo que y vuelta salió, vuelta. Así de fácil, a seguir delinquiendo. Es alias Bebacho en su salsa, gozando de impunidad. Enero de este año, alias Bebacho volvió a ser detenido tras el violento asalto a una carroza fúnebre que se atrevió a pasar por Barrios Altos. El chofer quedó marcado por Bebacho, pómulos hinchados, ojo morado, tabique desviado y marcas en el cuello, producto del forcejeo. No sirvió de nada, Bebacho volvió a las calles sin problema. Somos ubicados donde mataron a mi hijo. Gelidit Wong recuerda cada segundo ver a su hijo de solo 18 años, sin vida, asesinado. Él estaba así, boca abajo. ¿Lo encuentras? En un charco de sangre. Gelidit, ¿lo encuentras ya muerto? Muerto. Según Gelidit, el cerebro detrás del asesinato de su hijo fue Bebacho. Nuevamente un joven de apenas 18 años, cuya vida fue silenciada a balazos. Mi hijo le propina unos golpes horas antes, él después le dice, ¿sabes qué? Ahora vengo y te voy a matar. Eso mi hijo me lo dijo. ¿Te lo dijo directamente? Directamente. ¿Te voy a matar? Sí, ahora vengo y te mato con... Es Bebacho, licor, marihuana y pastillas de clonazepam. El cóctel perfecto para salir a matar. Todo registrado por él mismo y subido a las redes sociales. El narcisismo de un delincuente compartido a todo el mundo. Están sujetos conocidos como el ruso, que los han agarrado asaltando a una pareja de turistas, este sujeto conocido como tarántula. Esta semana cayeron también sus cómplices, Josué Bautista, alias El Ruso, y Richan Aragón, tarántula. Robando a turistas acá en Barriosal. Yo no he sido, soy inocente. El lugar, cruce del Girón Junín con Mainas, en el corazón de Barrios Altos. Corren por acá en sentido contrario y se dirigen y se esconden en esta quinta conocida como Jaime. Acá se logró la captura del tal tarántula con el ruso. ¡Tarántula, llévatele atrás! El ruso también tiene pues las mismas características, ¿no? Este señor es el Bebacho, ¿no? Tiene también registra varios antecedentes e intervenciones policiales. Compadre, ¿qué fue? ¿Por qué te derrubieron? Han sembrado todo. ¿Dónde está Bebacho? Yo no lo conozco. ¿Ah? Se le incautó un revólver, un revólver, un arma de fuego, calibre 38, con munición. Asimismo, un cuchillo, que es un objeto pulso cortante, con la cual lograron ocasionales lesiones a una turista de nacionalidad chilena. Fue detenido, pero salió libre. Esta semana volvió a ser detenido. Fue capturado hace 10 días el ruso, que hacía en la calle, maestro, el 27, o sea, hace 3 días. A él se le hizo pues toda la diligencia, fue puesto a disposición del ministerio público. Sorprendentemente, pues, este, le han dado libertad, ¿no? 10 denuncias por delitos como robo agravado, tenencia de armas. ¿Tiene o no? Dígame. No. No tiene. Mire, en primer lugar... ¿Tiene o no tiene? No tiene. ¿Sabe por qué le digo? ¿Inventado las denuncias? Sí es. Es el papá de José Bautista, alias el ruso. ¿Su hijo es un delincuente? No es delincuente. ¿Qué hace su hijo? ¿A qué se dedica? Lamentablemente, mire, mi hijo cachoelea, hace su cachoele en la cachina. Usted me dice, ¿ha sido detenido? Si ha detenido, ¿ha sido detenido? ¿Por qué? Por lo mismo, señor. ¿Por qué, pues? Pero mire, por lo mío, por robo, por robo. ¿Usted conoce a Bebacho? Bebacho, todo el mundo lo conoce. ¿Quién es? Pues es un muchacho que para acá, sale, ese chico también, ha matado, ha salido, se ha escapado. El papá de su cómplice lo delata. ¿Quién no conoce a Bebacho? Ese pata está de más. Es la frase que retumba en Barrios Altos. Sobre el cajón con dinero, una billetera de mujer. Toda la fiesta, el trago, la droga y los asaltos llegaron a su fin, esta semana. Hemos capturado a este sujeto, conocido como Alias Bebacho, quien tiene un gran prontuario policial. No tengo nada que hablar. ¿Por qué no has detenido? Azaret, la niña que murió que arrastraste, se está en el video. ¿Tú sabes ese problema? ¿Tú sabes ese problema? Todas las denuncias que tienes, 16 denuncias. ¿Qué haces libre, compadre? ¿Qué haces libre? ¿Quién te soltó? No juzgues a nadie, si no lo sabe. ¿Quién te soltó? ¿Qué le dices a esa señora que perdió a su hija? ¿Qué le dices? Fue detenido saliendo del cuarto que ocupaba en San Juan del Urigancho. En su poder droga y un revólver abastecido. Tú tienes robos en punín, asalto, estás en sicariato, arrastrarte la vez pasada a una persona, la has librado de la fiscalía. Estás trabajando con la cachena y sigues chureando. Es el trabajo en todo lo que es Puerta de Fierro. ¿A qué te dedicas tú? Si nunca te hemos visto ahí en la Puerta de Fierro, jamás. Sí, hijo, jefe, hijo con la moladora Puerta de Fierro. Te metes a figura con el ruso. Es el histrionismo de Bebacho. Estás en incidentes de tiros, asaltos, robos. Me acababa de sacar a la cámara, porque me paraba el chacón y me resaltan cada rato. ¿Y por qué te agarra el chacón? Porque dice que la gente llama, que yo sí, ojo, y él, y todo eso, le llama el papá. Y me va a robar el chacón, y me va a robar el chacón, y me va a robar el chacón. Las lágrimas desaparecieron. En su lugar, esa actitud soberbia, propia de un ranqueado delincuente. Tranquila, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Me vas a actuar a mí, tranquilo. Apenas llega a los 20 años, pero ya se convirtió en uno de los delincuentes más buscados, librándose de su captura, gozando el producto de sus violentos asaltos. Podemos apreciar los tatuajes. Acá su nombre es el de Bacho. Su leica es nombre de tu hija, ¿no? Acá tienes otro, ¿no? Otro. Cati, una, tu amiga. El otro brazo, el corte. Otro lado, gira. Silvia. Acá tiene, mi madre, Silvia. Y en la parte derecha. Acá en el brazo derecho tiene Nicole. Y en el cuello, que es un diablo. Un criminal, cuya suerte esta semana llegó a su fin. Claro que me peleé con un chico que se llama Luis. Le hice en Montana. Y como la rueda llegué. Así que vino. ¿Y a dónde te atendieron? En el 2 de mayo. ¿Y cómo, con qué nombre pasaste ese? No, normal, con mi nombre. ¿En el 2 de mayo? Sí. ¿Y cómo no han reportado eso? ¿Cómo no han reportado acá ese? Sí, pero yo me acuerdo, José, que llegaron como cuatro señores así de bata blanco y me chocaron a... Hace apenas unas horas, un juzgado de San Juan de Lurigancho ha dispuesto nueve meses de prisión preventiva para Bebacho por tenencia ilegal de armas y municiones. Dicen que es la primera vez que pisa un penal, incluso como prisión preventiva, ya que antes de la comisaría simplemente no pasaba. De inmediato salía. Y siguiendo con las notas policiales más detalles.